Circo Dijimos antes del corte que íbamos a subir Más los grados Celsius de este estudio Y yo estoy seguro, después de haber visto Joven y alocada ayer Que los grados Celsius de los cines De este país van a subir considerablemente También estamos con dos de las mentoras De la película, su directora Mariali Rivas, un aplauso para ella Y la escritora que inspiró Esta película a través de su Fotolog, Camila Gutiérrez, un aplauso para ella ¿Cómo están chiquillas? ¿Bien? Están con vergüenza de estar en pantalla Nunca habían hecho tele Qué raro, ¿no? Porque con tu Fotolog Uno diría que no tenía vergüenza para nada Cuéntense un poco Cómo están las expectativas Porque la band es el martes Y el estreno en sala ya Es el día jueves Es una película muy jugada Desde el punto de vista sexual Yo la vi ayer La verdad es que, claro, me complica Porque, o sea, no es que me complique Pero cuando la veía Me pasaron cosas también Como, eh, tuve una leve Erección Tú fuiste al baño en un momento ¿Qué hiciste? Te fuiste a un baño Yo, yo observadora, Camila, yo en un momento Tuve que ir al baño Porque tengo incontinencia Urinaria Dos cajas de Kleenex ¿Cómo creen que va a pegar esta película, Mariali? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo la estás sintiendo? Va a dejar la zorra No, que va a dejar la zorra La va a dejar, eso seguro La deje la zorra Mira, lo único Curiosamente, contra todo lo que Los espectadores chilenos No van a ver cine chileno Van muy pocas veces En ocasiones Como que hay Otra cosa detrás Como las películas del Rumpi Que el Rumpi está siempre En la radio Claro Es un tipo que tiene más Claro Que suena Y O cuando es Violeta Parra Que es un personaje que todos conocen Ajá Cuando tú partiste de la nada Es mucho más difícil Llevar a la gente al cine Entonces Estamos concentrados En que por favor Vayan las personas a ver la película Principalmente Pero esta película Cami también Tengo la impresión Que ha tenido una estrategia De marketing Bien interesante Bien jugada Pusieron imágenes Cerca de las iglesias El Choriflaya en llamas En Santiago Dilo, dilo El Choriflaya en llamas El Choriflaya en llamas Estaba por todas partes Tú salías a la calle Y te encontrabas con el Choriflaya en llamas Por todos lados Y aparte en Twitter Y en Facebook ¿Piensan que Eso le va a dar Como un punch También a la A la cinta? Yo creo que sí O sea, ojalá Y creo que también Como en el Twitter Y en el Facebook Hay gente Como que Se ha hecho como un poco fan Y ya están como muy así Con la camiseta puesta A ir a ver la película ¿Nos podemos ayudar? El escenario tengo tenido El 29 El próximo jueves Viteo Harto Twitter Sí, y aparte Si llego a los 10.000 seguidores Me gano un perro corgi Entonces ¿Qué te ganas? ¿Por 10.000 seguidores? Sí, un perro corgi ¿Un perro corgi? ¿Cuál es ese? Son unos perros De raza Pero que parecen quiltro Es como ser hueón En verdad Y tienen la oreja puntuada Y las patas cortas ¿Y quién te regala ese perro? Es lindo Una maravilla La productora ¿Y es de los conocidos Como perro chupetero? ¿O no está con esa categoría? No sé Que el perro chupetero Es una talla ordinaria No, no, no El famoso perro chupetero No, no El perro chupetero Tú sabes lo que es, Fernando ¿No? El perro Ricky Martin El perro Ese mismo Está con esa categoría Está como en esa categoría ¿O no? No, no No le hago esas cosas todavía Mariali Rivas Cuéntanos un poco Mariali todavía Para que la gente Protagonista de la próxima película Protagonista de la próxima película Así que Para que la persona Para que la persona Sí, dale Que acá Esta película Suscita polémica Porque está en Chile Porque en Uruguay Por ejemplo Mi tía lesbiana Incluso publicó Un libro infantil Para los niños Para ilustrarlo Que se llama Si uno es lo que come Yo soy un zapito Y es muy lindo Yo leí toda la página Ajá Y te enseña justamente Sin mayor escándalo Pero veo que acá en Chile Aún Sí Vos decís Lesbiana es como una palabra No es mala palabra ¿Qué palabra? Lo pasa eso un poco, ¿no? ¿A ti qué es lo que te pasa con eso, Mariali? ¿Sapito? Sí ¿A la palabra zapito? Sí Dale ¿La palabra prohibida? La palabra prohibida es sapito ¿A ti qué es lo que te pasa con eso, Mariali? O sea, lógicamente la visibilidad gay Está lleno de hombres gays Que todos saben que son gays Pero mujeres no Creo que igual es porque las mujeres más Famosos que son gays Y no se atrevan a decirlo No, no, no Se atreven Las mujeres no se atreven Pero no salen del clóset Porque dentro de un carpintero divino Pero sí, es un tema polémico ¿Tú cachai que es probable que la película Despierte a aquellos conservadores Que viven entre las telarañas Que digan Esto no puede ponerse en pantalla Esto es inconcebible ¿Están preparados como para ese... Para ese... Considerando que está el tema De la ley de antidiscriminación Tenemos el tema de la jueza Tala Daniel Samudio Está como instalado ahí en... Yo lo que no entiendo en ninguna sociedad Es que el sexo Que es algo que todos hacemos Y mientras más lo hagamos Más felices seremos Sea tan censurado Y la violencia Que es algo que ni uno de nosotros Ojalá experimente nunca Sea tan permitido Entonces la verdad es que Si vienen con eso Yo les voy a responder eso mismo O sea... Esa frase está aplaudible ¿Por qué la gente puede estar mirando Asesinatos y cosas terribles? Que eso no es parte de nosotros Y follar Ojalá estuviera un poco bien Es... ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! No quiero que mis niños No quiero que mis niños Que el sexo Pero filo con la... Filo con el... Que se maten uno a otro Ya como que... Sí, una cosa insólita Ahora, pero preguntas Bueno, qué malo es que lo vean No me animé a hacer una... Por ejemplo, la gente Le vean a los tiros Pero quiero hacerlas ¿Puedo? Sí, obvio Puedo hacer lo que quieras El tamaño de la vagina ¿Importa por qué? Siempre me ha pasado Que después de la mina El tamaño de la vagina ¿Importa así o no? No No y no Es más el tamaño El espéritor Ah, el espéritor El apretor El apretor y el chorizal Bueno, a mí me da lo mismo Pero creo que hay gente Acá Pero me han dicho que... Me han contado que hay gente Que le importa el apretor Excelente Muy bien, ahí tiene un dato a usted Si la tiene muy gualala Puede ser algo como para... Por ejemplo, otra pregunta Que quería hacer, ¿no? Sí, espérate Antes de la pregunta, Pablo Yo quiero que entremos Como a los temas más duros Para que la gente entienda De qué estamos hablando, Javi Un segundo Eh, Cami Cuéntate un poco Cómo partiste con el blog Que finalmente... O con el fotolog Que fue finalmente Lo que inspiró A la directora Acá Para hacer esta cinta ¿Qué contenidos Estaban ahí? Bueno, era un fotolog Y partí porque yo quería Impresionar a una chiquilla En realidad Que era super mina Ya Y tenía fotos En las que salía super mina En todas las fotos Y todo eso Entonces yo quería Como tener un fotolog Para que ella me encontrara Igualmente mina Y me lo hice Y me dio vergüenza Después ¿Resultó? ¿Resultó? Sí, pero no Porque igual era hetero Muy bien O sea, no, en realidad Y después me dio plancha Entonces abrí este fotolog Que era Soy Evangélica Que era como historia evangélica Y yo creo que en el fondo Era un poco Como, no sé Como que yo lo había pasado Un poco mal Como con cosas canutas En la infancia Era como para reírme de eso Y tomar distancia O sea, ahora lo veo así Antes no enganchaba bien Porque lo hacía Y el sexual Perdón, ¿y tus viejos? ¿Vieron el fotolog? ¿Convocaba un exorcismo? No, nunca vieron el fotolog Hasta ahora Y el fotolog sexual Fue porque Una niña en internet A la que yo todavía no conozco Quería tener un fotolog sexual Y lo empezamos a tener juntas Y eso Y así fue que Que partió la ¿Y tú cómo te encontraste con esto, Marieli? Bueno, un poco O sea, cuando te encontraste con esto Dijiste ¿Aquí hay una película? ¿Lo dijiste de inmediato? O dijiste ¿Qué choro esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué choro? Mira, justo apareció la palabra mágica ¿Qué choro esto? Que tenga este fotolog Y tanta gente le escriba Y genere como esta Esta cantidad de gente En torno al tema sexual Al hecho de ser Evangélica En una sociedad represiva Es todo lo que dice Al mismo tiempo Creo que uno se para Desde un lugar Para mirar el mundo En mi caso Es la sexualidad Y la represión de ella Por distintos estamentos Ya sea gobierno O iglesia ¿Por qué ocurre la represión sexual? Porque es un medio de control No, no Pero ¿Por qué pasa? ¿Por el tercero excluido? Para poder controlar a las personas La iglesia es un medio de control Sobre las personas Pero sin embargo Hay no Perdón Hay otras teorías Que dicen que la represión sexual Se da por el tercero excluido ¿Por qué? Por los generales Como dos No sé ustedes Entre dos Hay alguien afuera Que queda envidioso Y eso desde tiempos primitivos Generaba envidia Y el hombre primitivo Iba y mataba Para quedarse con la otra Y eso aún sigue Nuestro género Clase de historia Con Pablo Araujo Muy increíble Espontáneamente Es otra lectura Una posibilidad ¿Qué les parece Camila la lectura de Pablo Más primitiva Más pleitocénica? Che, te juro Boludo La parte bi Vamos a explicar El bicentenario O el bisexual No sé si salvarla O decir que es chanta En verdad Perdóname Es de psicoanálisis Es de psicoanálisis No, no es Pero a ver Pero creo que a los geysers Como reprimidos De repente les pasa eso Como que tienen envidia De los geysers felices Y asumidos Y como que Tienden a ser homofóbicos Creo que en ese caso Puede ser verdad ¿Crees que los hombres Hitorosexuales En realidad Tenemos repudio Por una cosa social Y que todos serían Por machistas No, no dije eso No, no, no Si querés Si sospechas No, no sé Serán todos Yo creo que Los hombres No quieren parecerse En nada A las mujeres Se no soportan Ser feminizados De ninguna manera Para una mujer Heterosexual Heterosexual incluso Le es más fácil Concebir Una relación lésbica Que para nosotros Se lo he preguntado A muchas mujeres Porque un hombre No quiere ser reducido A nada femenino No quiere ser penetrado No quiere ser Feminizado De ninguna manera En cambio Una mujer Por eso hay muchos hombres Que cumplen el rol De la otra parte En el fondo Que es lo mismo Que hacen En la relación Con la mujer Digamos que Ir al frente El activo Vamos a seguir Vamos a seguir conversando De sexo Discúlpenme Un segundo De sexo De la película También estamos conversando Con las mentoras De la película Joven y alocada Que se estrena La próxima semana Mucha expectativa Por supuesto Vamos a hablar De algunas escenas Que están bastante hot Se las vamos a mostrar También porque son Ya pasada La medianoche Bastante ya Así es que Vamos a ver cositas Y nos vamos a divertir Y por ahí Podría salir una mano loca Cubriendo los paquetes Que siempre pone sus tentáculos Quizás ¿En qué se acaba todo esto? Pero antes por supuesto El informativo Tendencioso De circo Todos los días Se dirige a una comunidad Particular Esto me pega De cerca Pero que ni les cuento Esto se llama Noticias para gente Disléxica Mira Hasta me costó decirlo Ahí está ¿Qué tal? Muy buenas Nechos Bienvenidos a Noticias para disléxicos Auspiciadas Por Supermercado Santa y Cebal Porque Santa y Cebal Te cocone Y pasamos al fútbol Porque ayer La selección de Lechi Derrotó a los peraunos Por tres goles A ONU Quedé muy satisfecho Con el resaltudo Dijo el técnico Claudio Virgo Por otra parte El gobierno aseguró Que acatará El foia De la jueza Alata Esto va a garantizar El derecho De los osomexuales Otra buena noticia Los dirigentes de Aysang Viajaron a Santiago Para reunirse Con Pins Heter El ministro dijo Que el camino Es el diólogo Y no la bieloncia Y para terminar Venderán finalmente La casa donde vivió Moical Jackson El precio sería De 24 mollines De dólares Eso es Doto Adelante Iván Reguero Mauro Axel ¿Estamos losti? ¿Estamos losti? Perdón Fue a pito Qué bueno Más imbécil Bueno Muy interesante Pablo Lo que se preguntaban Todos acá ¿Cómo pudiste Decir todas esas palabras Me inspiraste Porque pesa tu verborrea Intelectual Inteligente Con muchos sinónimos Y verbos realmente rarísimos Como copular Para mí es raro Porque hace 7 meses Que no la pongo En serio Y es verdad 7 meses y 8 días Siempre les digo Que no puedo jugar al fube Porque me las pateo Pero de verdad En serio Es un aviso Que les paso Bueno vos no Pero vos Que se yo Viste Sos más amplia Contabas Camila Hace algún rato Que tus viejos No se enteraron De este blog Hasta ahora Hace poco ¿Qué es lo que te dijeron? Cuando supieron Cuál era el calibre De lo que ella escribía Y todo eso Tomando en cuenta Que imagino Que son conservadores Nada Se puede resumir Más o menos En que no estaba muy feliz No estamos contentos Lo vamos a para ir No sé si No sé si debería decir Más que eso Pero sí Como que se resume En que no están Como saltando De una pata Con la película Y el fotolog Ni el premio En sándal Ni ninguna Esa cosa Claro Pero espérate Como que se les abrió Un mundo Así como dijeron ¿En qué momento Mi niñita estuvo Como en esto? O algo cachaban Que también No yo creo Igual algo cachaban Pues igual los viejos Siempre cachan algo Pero ahora Cacharon, cacharon Es distinto Que te lo digan A sospechar Cacharon, cacharon Con todo digamos Digamos antes de pasar Al siguiente bloque ¿Qué cosas? Mira que Una duda Que también tengo No sé si la puedo preguntar Pero esto no es un sí Bueno, bueno Está bien ¿Es cierto que Las lesbianas Con uñas largas Son solteras? Qué buena pregunta ¿Cuál es la respuesta? No, no, no Perfecto No, muy bien Uñas cochinas Claro, bueno, bueno Uñas cochinas Y está muy bien perfumada Tómate la Quedate con 13 heterosexuales Lleva acá Diversidad Estoy en boga Opa, el moderno Bueno, vamos al corte Y seguimos haciendo más circo Jóvenes y alocados Vamos a ir Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo Hemos nacido Para reflejar Tu estilo En tu cabello Y de este modo Complementar Tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío Es Aplorar lo mejor Visítanos en www.facebook.com Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen